Para el Gobierno Nacional, la educación es motor de desarrollo de la sociedad y por ello trabajamos en equipo y sin descanso, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan oportunidades de acceso y permanencia con calidad y bienestar, llegando a todos los rincones del país. De esta manera, se asignó a la educación el mayor presupuesto de la historia, pasando de 38 billones en 2018 a 49,2 billones en 2022. También educación es el segundo sector en ejecución de regalías con más de 2 billones y se han ejecutado 257 mil millones mediante obras por impuestos. En respuesta al reto generado por la emergencia sanitaria, pasamos de la educación en casa a la alternancia y seguimos avanzando con éxito en el regreso a la presencialidad, continuando con la vacunación masiva de maestros, directivos y estudiantes mayores de 3 años y trabajando con la comunidad educativa para el retorno seguro a las aulas. En primera infancia, logramos la mayor cobertura, atendiendo a 1 millón 630 mil 805 niñas y niños con educación integral. La jornada única pasó del 12% en 2018 al 17,31% en 2021 y continuamos avanzando para alcanzar la meta. Y en doble titulación, 437 mil 815 jóvenes obtuvieron su certificado técnico con el grado de bachiller. Mejoramos y fortalecimos el programa de alimentación escolar, incrementando en un 50% los recursos asignados. Creamos la unidad especial de alimentación y trabajamos por la calidad y la cobertura del programa. Igualmente transformamos la infraestructura educativa con una inversión de más de 4 billones de pesos, brindando hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes más y mejores ambientes de aprendizaje. Comprometidos con la comunidad educativa, brindamos mayores oportunidades de formación a maestros y directivos, apoyando a la fecha más de 107 mil 933 de ellos. Se realizó el incremento salarial para cerrar la brecha. Se hizo realidad la bonificación docente. E igualmente se realizó la evaluación y ascenso, así como los programas de bienestar y acompañamiento. En educación superior, adicionamos 4,5 billones para más y mejores oportunidades de calidad. Y hoy la gratuidad de la matrícula para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas del país es una política de Estado. Además de la creación del programa Generación E, que hoy beneficia a más de 240 mil jóvenes con sus componentes de equidad y excelencia. Y la reforma a la ICETEX, que mejora las condiciones de los usuarios y establece herramientas e incentivos que ofrecen más opciones para el acceso y permanencia. De esta manera, avanza la educación en Colombia. Y seguimos comprometidos para continuar apoyando la construcción de los proyectos de vida de nuestros estudiantes y sus familias, trabajando por el cierre de brechas y la aceleración de los aprendizajes. Porque en Colombia, la educación es de todos. ¡Gracias!